Música 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 Un 1 por la derecha Un 1 por las picas, blu Que mierda Acá hay uno Eh, Yuri Ojo Tira, tira el muñe del coño Te llevo la pozo, no tengo muñeada Dale, dale ¿Voy Votiki? Le tiro a la torreta Va granada ahí Apurá Uy, boludo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Sí, sí, me voy a traer el auto Yiii Ay, beludo ¿Viste cuando quiere F? Azul ¿Viste cuando quiere F? Azul Cita madre, boludo Tenia el... No, 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 no Me tiro el coso del celular, boludo No tengo, no tengo Ay, boludo, que asco Mátate Atrás, mira Si, 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 hay un sniper atrás Vamos, vamos, vamos para atrás Reputación Dale, dale, dale Vamos Celular de mierda, boludo Eh, ¿de dónde vas a salir? Ojo que me la van a re dar acá, eh Para que venga Tillo Dale ¿Dónde está Tillo? Está saliendo al checkpoint Ahí viene uno, eh Guarda Tira a incendiar, eh Por ahí Va Lo rugeo Lo rugeo Yo también Otro acá Ya vienen, eh Ya no podemos ir Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Respetación Dale, dale Dale Eh, ven Te aviso cuando quieran Dazuro, boludo Dale, yo voy a tener verde, eh Ya no dan más puntos por cobrar manja, así que Por matar Eh, si Para la temática, si Ah, la temática, si Sigue sumando, pero igual Chipe la pija Temática Eh, ¿de dónde podemos ir a pelear? Allá hay gente atrás ¿La torreta, boludo? Para la torreta Dejo acá, acá Dejo A ver Ojo Vamos Vamos abajo Vamos Dale, dale, dale A ver si le podes limpiar la cara Ay, me corriste Me corriste Ay Ahí Jury, eh Así que Si le tiran granada, voy a tirar dos puntos No se cae uno Ahí cayó uno, cayó uno, cayó uno Cayó uno Tiran azul, tiraron azul, ojo Va a rollear Tiraron daño, tiraron daño Azul, 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 azul Ahí estoy, tiró azul Dale, dale Ahí A, B, B, F Eh Acá, acá atrás, atrás hay uno Hay tres y uno Me cayó Llego un droga acá Hay uno ahí, eh Voy, voy, voy Voy, voy Va, va, va Suspiración Pura ahí delante, Null Atrás Uh, gracias Estoy recargando, boludo Ahí, ahí Acá Guarda Guarda, viene otro Debo, Juan, te vi Tranquilo Vamos, vamos a este corredor acá Si es largo Dale Ahí vienen, eh Ahí vienen, eh Si, si Está disparando Debo, estación Acá cayó uno Esticó la estación La granada Ok, está lleno atrás, está Curita, curita, curita Ya va Perfecto Y ya es la ulti porque No, no, tenía cura También está bien Pensé que te moría Vas a arruxar, te tiro cura adelante Nuuuuu Si fue con tal hijo puta Tenía la UG, boludo Si le hubiera pegado un tiro Aunque sea el cuerpo Guarda que hay torre Si, si, si Venga, más atrás igual Va conmocion Agarró me parece, eh Ahí lo... Ahí los estiqueo Los estiqueo Los estiqueo Los estiqueo Aquí él ha me cura Va botiquín, va botiquín Ojo, 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 vengan más atrás Vamos a la cosa que los limpeo Ojo Tillo Tillo vení Tira un PK Cura No tengo para levantar, no tengo para levantar Hay que salir, hay que salir Hay que salir, si, 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 si Tiro incendiaria, tiro incendiaria Cura acá Les tiro otra incendiaria ahora Les tiro otra incendiaria Corre hijo de puta Hace el truquito No, vamos a por ahí Tenemos 37 segundos Dale, dale, dale Dale boludo No, no No, vamos Esta es la más rápida Si, a ver No están por ahí Los otros se mueren, eh Los otros se mueren No tengo otra incendiaria Tira el... Tira el 8 Vamos para arriba, vamos para arriba Ah, matenlos ahí abajo Tiene que matar A ver, a ver, a ver A ver No, mira boludo Todo lo que apareció Mira todo lo que mate, boludo No, boludo Tengo que matar No, boludo No, boludo No, eso estuvo buenísimo, boludo No, eso estuvo buenísimo Tau